Sé que no eres feliz, sin temor a equivocarme, sé que vas a inventar un nuevo amor para olvidarme, vas a fingir que lo quieres, para que se sienta bien, aunque tú te sientas mal, si no me vuelves a ver, sé que enfrente de la gente, alguien es tu gran amor, pero aquí entre tú y yo, el amor, el amor, el amor es otra cosa, y lo que tú y yo vivimos, con nadie lo vivirás, diste un paso equivocado, sé que no serás feliz, feliz, volverás algún día, junto a mí, yo sé que volverás, yo sé que volverás, algún día, junto a mí, yo lo sé. El amor es otra cosa. Y lo que tú y yo vivimos, con nadie lo vivirás, diste un paso equivocado, sé que no serás feliz, 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 volverás, algún día, junto a mí, yo sé que volverás, te conozco y sé que volverás, algún día, yo sé que volverás, amor, junto a mí, junto a mí, junto a mí, Gracias por ver el video.